Esto también nos lleva a pensar en cómo la Jefatura de Gobierno, desde que ya se crea como tal en 1997, pues ha pasado por este tipo de procesos para que las personas que están encabezando esta jefatura pidan una licencia. El primero que estuvo a cargo como jefe de gobierno resultó electo fue Cuauhtémoc Cárdenas en 1997. Él estuvo a partir de ese momento y hasta el 2018 en el puesto de gobierno que fue ocupado por miembros del Partido de la Revolución Democrática. El cargo lo que sabemos es que tiene una duración de seis años sin posibilidades de reelección. Sin embargo, pues esta constante se ha visto en las personas que han sido electas y solicitan licencia para buscar ya sea la presidencia u otros cargos en los cuales quieran participar. El caso de Cuauhtémoc Cárdenas, en su momento, él deja y pide la licencia en 1999 para participar en la contienda presidencial de ese año. Deja el puesto y deja también en ese encargo a Rosario Robles del 29 de septiembre de 1999 hasta el 4 de diciembre del 2000, cuando termina el periodo de ese sexenio. Posteriormente, en el 2000, llega el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador a ocupar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y él tampoco concluye con ese ciclo conforme a la ley y firma la licencia definitiva a finales de julio del 2005. También lo hizo para lanzarse para la candidatura presidencial del país en el 2006. Tomó posesión de la Ciudad de México, Alejandro Encinas, entonces el secretario de gobierno del Distrito Federal. Y ese periodo de Alejandro Encinas fue muy curioso porque también fue cuando le toca a Vicente Fox dar su último grito y no lo da aquí porque ya la gente ya lo despreciaba, pero bárbaro se va a Guanajuato y da el grito a Alejandro Encinas. Yo lo recuerdo, fue un grito muy bonito ese. Yo antes iba mucho al Zócalo a escuchar los gritos, no iba a trabajar obviamente en ese entonces como ahorita, pero se rifó a Alejandro Encinas en esa ocasión. Y fue un año también que le fue muy bien cuando ocupó el puesto de Andrés Manuel López Obrador, que se fue a buscar la presidencia. Y por cierto, también estaríamos viendo si no él es uno de los candidatos a ser el próximo secretario de gobernación, porque también leyendo entre todo esto de si se va tal, quién entra a esto, pues en la CEGOV sí podrían ser los subsecretarios. Uno es César Yañez, que también ya regresó del exilio al que se le mandó luego de la portada en la revista Hola. Y está Alejandro Encinas, aunque también ese movimiento es un poco complicado por los temas que trae Encinas, que es Ayotzinapa y con ese sobra y basta. Así que pues vamos a ver qué es lo que ocurre en CEGOV. Pero siguiéndonos con este tema que es interesante porque, pues sí, la Ciudad de México ha funcionado como esa catapulta para los candidatos presidenciales. También ocurrió en el caso de Marcelo Ebrard. Él continuó en el poder y terminó su periodo conforme a la ley el 4 de diciembre del 2012. El cargo de jefe de gobierno en 2012 fue para Miguel Ángel Mancera, quien había sido procurador general de justicia del Distrito Federal. Esto es importante porque en ese entonces Marcelo, y esto se lo han recordado en redes sociales, cuando se iba a ir a la encuesta con Andrés Manuel López Obrador para definir al candidato del entonces PRD de 2012, pues Marcelo era el que estaba diciendo, no, 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 hay que aguantar la renuncia, hay que aguantar la renuncia. Y él estaba así aguantándolo muchísimo más, tanto que pues ni siquiera tuvo que renunciar porque en la encuesta gana Andrés Manuel López Obrador. Y entonces se vuelve el candidato. Y entonces ya para terminar esta historia sale Marcelo, queda Mancera, y pues él decidió firmar su licencia definitiva y comenzó una campaña electoral. Pues pocos la recordarán porque él buscaba ser candidato en las siguientes elecciones del 1 de julio de ese mismo año como candidato plurinominal de Acción Nacional. Estos brincos de Mancera muy, muy raros. Bueno, el gobierno interino fue asignado a José Ramón Amieva, secretario de gobierno en la Ciudad de México, y se aventó del 29 de marzo al 4 de diciembre del 2018. Así es la historia de los jefes de gobierno. Así es, y también en este momento que estamos haciendo esta recopilación histórica, también aprovecho para recomendarles un texto de nuestro compañero Manuel González, quien publica el fin de semana el texto de Cárdenas a AMLO, cómo ha elegido la izquierda a sus candidatos presidenciales, y ahí también nos cuenta la historia de cómo fue que llega Cuauhtémoc Cárdenas a buscar la presidencia, cómo han sido electos estos candidatos, cómo llega ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador a encabezar este proyecto, y también nos cuenta la lucha que tuvo Cuauhtémoc Cárdenas con Porfirio Muñoz Ledo en la elección del año 2000. Entonces, está muy interesante el texto, está un poco largo, pero se los recomiendo porque es muy interesante siempre, siempre recordar cómo han sido estos movimientos.